Buenas tardes Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad que hay días que uno no sabe por dónde arrancar, ¿no? Pero vamos a arrancar por algún lado. La realidad es representante del Estado de Israel en la Argentina y de sus acciones políticas aquí en nuestro país o es representante de la comunidad judía, de los judíos argentinos, porque no se entiende. La verdad que cuando la DAIA habla y tiene entrevistas al Presidente de la República en nombre de cuestiones que pasan con el Estado de Israel, la verdad que no las entiendo. Es como si la Federación de Entidades Galegas pediría reuniones al Presidente respecto de la marcha de las relaciones argentino-españolas. No se entiende. ¿Qué son? ¿El lobby de la ultraderecha israelí en la Argentina o los representantes de la comunidad judía en nuestro país? Porque se empiezan a dar en Israel cuestiones extravagantes. Los judíos religiosos, ortodoxos, defensores del Estado palestino, hoy son tan seguidos por el Estado de Israel. ¿Cómo, cómo, Luis? Eso, en Israel, la derecha israelí, pro norteamericana, guerra elista, nazi, hoy aparecía a los judíos, a los judíos ortodoxos, que están a favor de sostener el Estado palestino. Esto no te lo va a decir nadie, por miedo a ser este calumniado e injuriado, como lo fui yo tantas veces con este tema. Una buena noticia. Ayer no le pagamos 2.800 millones de dólares al Chile París. ¿Por qué? Porque se priorizó el Frente Interno. Se priorizó el Frente Interno. No al pago de la doble externa, ni al FMI, ni a los buitres internacionales, ni a ti de París, que se la vayan a cobrar a más de los 50.000 millones de dólares. ¿Qué creerán que no fuese a Argentinos para agarrarlo, meterlo preso y llevarlo al módulo 1 para que yo no sé? Oye, donde están los chicos malos en esta isla. Tengo un sueño erótico. El sueño es ver a Macri en las mismas celdas donde murió Vivella. Es un sueño erótico. Pero bueno, quiero verlo realizado Hay cosas que uno no tendría de entender, ¿no? Ganamos la pelea por la Copa América Esa pelea que está radio clandestina, menesterosa, humilde Que no tiene tandas, acá no hay tandas porque no hay plata del poder De ningún poder, ni de los amigos ni de los enemigos Acá se dice lo que quiere el pueblo, fija Bueno, no hay Copa América Nuestra campaña contra la Copa América le ganó a Tirelli, le ganamos a Lamen Delincuentes que querían lucrar con el dolor del pueblo Que querían hacer negocios Con una enorme falta de respeto democrática y republicana Que nos desconectaba del dolor que significa tener 80.000 muertos y millones de impuestos Se la llevaron a Brasil Ayer salió Llega a decir No queremos Copa América en Brasil Salieron a decirlo miles de brasileros Movilizados en las calles Que no van a poder hacerlo en ningún lugar de América Estos traficantes de la muerte de la Condevoy Esta porquería danina Que permanentemente nos hace tanto daño Ahí están tratando los de la OCDE Esos países neoliberales conservadores Que están en nombre de la libertad Y de no sé qué cosa más Siempre especulando Quieren explicarnos que Argentina está en cuanto a crecer casi al 6% de la Condevoy Pero que es una mala señal Que en realidad vamos a tardar 6 años recuperando y vamos a ser los últimos de la Nación Qué contradictorio, ¿no? Se crece al 6% en un año Y te dice que vas a ser los últimos de recuperarte ¿Ustedes se entienden? No, yo tampoco Yo tampoco Tampoco entiendo Todas las mañanas hago La tóxica actividad De escuchar Al corno Del despatria De Marcelo Lundobardi Hoy dijo ¿A quién se le ocurre Cobrar el impuesto a la riqueza Como el impuesto a los ricos En un país que no produce riqueza? Eso dijo Don Lundobardi Don Lundobardi Este país produce 150 millones De toneladas de grano Tiene 54 millones de cabezas ganadas Produce oro Produce litio Produce gas Tiene vaca muerta Es un país inmensamente rico Un país saqueado por los contrabandistas Ladrones Jugadores Los que pagan Precisamente los que pagan El programa De Lundobardi Los que pagan La radio Y los que sostienen El olivoporio De ahí Bueno Llegará el día Que las masas Ocuparán En nombre Del estado popular Democrático Esas instalaciones Que hoy están En manos De los saqueadores Del pueblo argentino ¿No? Cuántas riquezas Se nos va Yendo al Paraná al norte O al río Uruguay al norte Y el tráfico permanente Con la hidrovía Con el Uruguay Con el vecino Con Paraguay ¿Eh? Me todavía decían Que el estado Iba a cobrar El peaje Este De la hidrovía La verdad Nos imposa un parajo Que cobra esto Lo que queremos saber Saber De que lleva Estar Va a caja El paso de clara Ahí está el tráfico Ahí está el contrabando Ahí está el saqueo Del pueblo argentino Bueno Como estamos hoy ¿No? Que tengan Muy buen día Todos Todas y todos Un abrazo Grandote Grandote Y hasta mañana DMr Election You D D D D D D D D